Va Cepillín, yo Cepillín Sus colegas Yo recordando sus canciones que escuchaba de morro Cepillín llegando al cielo Homero, ¿qué ocurre? Señor, tienes un lugar de descanso de primera clase Realmente excelente, pero no puedo disfrutarlo sabiendo que mi familia está sufriendo Yo buscando un culpable Chabelo al enterarse de la noticia En ese momento Chabelo sintió el verdadero terror Pero después se acuerda que él es inmortal Yo cuando escuché las mañanitas de Cepillín en un cumpleaños Estas son las mañanitas Sí, para ti Sí, claro, para ti Los mexicanos Extrañaremos Cepillín Yo y todos los mexicanos Excepto Videgaray, con quien te peleaste hace poco Ya que no dejaste restos terrenales Mi deber es develar este simple homenaje En la feria de Cepillín Me encontré un acordeón Bum, bum, el acordeón Chiquitín El peje El morro que cumple años hoy cuando le pongan las mañanitas de Cepillín Estas son las mañanitas Sí, para ti Sí, claro, para ti El patriarcado viendo que nadie se acuerda del 8 de marzo por lo de Cepillín Mi sobrino sin saber quién es Cepillín Señor, estos niños no tienen cultura La morra básica Güey, no El morro que se quedó hasta el final del video Master, capo, genio, crack, ídolo, artista, maremoto, terremoto, estrella del rock and roll, tormenta, eléctrica, mamíferos